FACATATIVA Invitamos a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de FACATATIVA a ser parte de esta mesa de participación para que ustedes vengan y expresen todo lo que piensan aquí, en este espacio de participación juvenil. Invitamos a todos los niños y niñas a que vengan y den su opinión. Invitamos a todos los jóvenes a que utilicen estos espacios de participación. Es para ustedes, vengan y participen. FACATATIVA correcta, un propósito común. FACATATIVA